Hola, bienvenidos a Organizando Todas con Dani Esta vez le grabé un video del mapa Ocedar que vale 55 dólares Y les estaré enseñando como funciona Este mapa divide el agua limpia como el agua sucia como también de las imágenes a continuación Y ahí le puedes poner agua fría como agua caliente Mi recomendación es ponerle agua caliente, yo le pongo agua caliente pero puedes limpiar como tú quieras También trae un cosito que divide el agua caliente y el agua fría Entonces mientras tú lo vas usando tú puedes deslaquearlo o lo puedes dejar Y aquí verán que el mapa tiene dos partes donde tú lo puedes deslaquear y puedes tenerlo en largo que tú quieras para poder limpiar mejor Entonces la parte del mapa de abajo con la que tú mapeas es de Makeup Fibra así que limpia mucho mejor Y sorry si estoy hablando más de estar recién levantada A continuación verán como se puede sacar el mapa fácilmente porque tienen como que algo que lo bloquea Para que puedas mapear en corto o en largo Y lo que tiene que ser aquí es darle vuelta y se vuelve a laquear Entonces no tienes ningún problema con que el mapa se te vaya a ir Si te voy a poner más chiquito o largo porque el mapa es súper buenísimo para llevarte a lo que quiera Ya que se laquea se pone chiquito y se pone largo Pero aquí les estoy enseñando un video de cuando compré el mapa que tenía Les estaba enseñando aquí la cajita y todo Es bien bueno, literalmente es bien bueno Hay muchas personas que no les gusta porque dicen que es pequeño Pero yo yo investigué y el mapa tiene el mismo tamaño que el otro La única diferencia es que el envase azul que divide el agua sucia con el agua limpia Pues es pequeño Pero lo otro es igual que el primero que sale Lo que vas a hacer es que vas a coger la microfibra Y le vas a dar un poquito duro para que ella se pueda quedar pegada Y ya, eso es como un lock que tiene ahí que se laquea Y ya, y lo sacas fácilmente Se puede sacar fácilmente o lo puedes dejar Entonces también como que tiene un movimiento que se puede quedar para un lado así Para poder ser mucho más fácil Por aquí les voy a enseñar lo fácil que es cerrar este mapa Solamente le das vuelta abajo Y lo subes y ya está No es gran cosa, no es una ciencia Es súper fácil para que puedas usar tú o un niño Porque tiene un tamaño pequeñito O puedes limpiar paredes con él también Y si escuchan unos rígitos extraños Es que mi bebé ya está intentando hablar Y bueno, aquí estamos Les voy a enseñar como yo utilizo el mapa Yo lo que hago es que abro el cosito donde va Se va a poner el agua primero Primero le va a meter de todo Y pongo calienta el agua Lo que estoy echando a continuación es agua caliente Como podrán ver Es que limpia mucho mejor Y puede desinfectar mejor Entonces le voy a ir toda agua caliente con un container Porque como verán el rígito es pequeñito Creo que ese es el único conflicto que uno tendría con el mapa Pero perfecto Todo está súper bien Entonces compré un game Pequeñito El cual yo le tiro una tapita pequeñita Porque le da un olor Oh my god Perfecto a la casa Y verán que se me cayó todo para afuera Entonces compré ajas Y le tiré ajas y pinabel Obviamente no tenía ya ajas Tenía bien poquito Pero me encantan esos olores de pinamel y ajas Son buenísimos Un poquito de cloro Y ese es el cloro del Dollar Tree Así que por eso se llama así tops No sé qué otra Y le sigo echando agua Hasta que el agua llegue hasta la cima Por decirlo así Hasta arriba Y luego de eso cierro Les recomiendo que Cuando vayan a hacer la mezcla Y van allá a hacer todo esto Tengan el cosito azul dentro del mapa Porque me ha pasado de que Lleno de eso con agua caliente Y después tengo que coger el coso azul Y ponerlo dentro del bowl Y yo digo Oh my god Esto es súper caliente Te puede lastimar Y cuando vayas a lo de la mesa O de cualquier lugar Ten mucho cuidado Cógelo por ambas partes Para que no te quemes Porque ya me he pasado por despistado Y cuando tendrían de rellenarlo Tápelo muy muy bien Por si dejen de bajarlo De cualquier lugar No se les vaya a salir Y se vayan a quemar Como verán por aquí Tienen que subir la palanquita De esa roja Para que se haga toda el agua El agua está súper caliente Está súper buena para limpiar Y Este es mi piso Les voy a enseñar hoy Cómo limpio mi cuarto Y todo Tengo una bebé Que se crea artista Entonces Y es una artista Entonces tengo que estar Mapeando muy bien ese piso Está toda loca Toda vestida Lo loco Porque obviamente Pues Uno está en la casa Y tanto día de trabajo Y todo Pues también uno se cansa Y quiere estar cómodo Entonces Lo que yo hago Es que Me pongo un mapo Y le puedes dar vueltas así Es súper sencillo No es nada difícil Yo le paso mapo dos veces Y a veces tres veces Y es súper bueno Es el mapo De verdad Les recomiendo Que cuando vayan a hacerlo Con agua caliente Hagan una olla súper grande Porque Si mapean dos o tres veces Como yo El agua se le va a ir En nada Se le va a acabar Así que Recomendación Cojan una olla grande De agua caliente Dejelan así Usen el agua Que vayan a usar Y dejelan tapada Para que se mantenga caliente Y ya ustedes verán Pero es buenísimo Porque ya Se les ahorra El tiempo de que Ay tengo que calentar Agua caliente No le voy a dar pereza No Pues entonces Tenga su aguita caliente Y ya pueden mapear Yo siempre uso Esos zapatos Porque ya están viejos Y pues Cuando toco piso Es como tocar con media Así que no mancho tanto Ni tú sabes No se ve tanto La marca de un pie Entonces es perfecto Para mí Si vieron en el video Abrí los dedos así Para que por lo menos El mapeo pase Cuando le está dando vuelta Y no tenga que estar aguantándole Y el mapeo no de vuelta Entonces intenten Que las manos Estén un poquito grietas Para que el mapeo Pueda dar la vuelta Bien Y se limpie bien Aquí les está enseñando Que estaba limpiando Toda la cochinada La pintura Que hice mi bebé Yo le doy Markers Washables Entonces Esos marcos washables Sorry si lo estoy diciendo mal Entonces esos markers Lo que hacen Es que se limpian con agua Si vayan con una manchita Por ahí Es que La niña tenía otros markers Y pintó con otros Que ya sabrán Que no se salen Entonces Primero inicié con los muebles Yo siempre los esparallé Con un desinfestante Y los limpio Ese paño Lo limpia varias veces Un montón de veces Y como quiera Se quedó manchado Así que no importa Y lo que hago Es que después El esparallé O un esparallé Desinfestante Si Es desinfestante Que es para matar Bacteria Porque mi bebé Toca todo Literalmente Ya toca todo Entonces tengo que Estar desinfestando Todo lo que Ella pueda tocar Y por aquí Verán Que mi bebé Estaba Pero muy Pintado Y Les estoy enseñando Para que vean Que en maco Pasas y limpias Super bien Entonces Por aquí Les estoy enseñando Como mapeo Las alas Y las cosas De mi niña Porque Donde ella juega Eso es Te digo yo Bueno Las que son madres Saben que Los niños Ensucian Bastante Y Uno tiene que estar Desinfestándole Todo lo que Ellos puedan tocar El mapo Antes de que Yo lo pusiera Yo lo había Limpiado Entonces Pasé el mapo Limpio Encima del cosito Donde la niña juega Y lo pasé Dos veces Entonces Me encanta Ese mapo Literalmente Me encanta Porque uno limpia Y ese mapo Te saca Mucho de la cochinera Que hay en el piso Mi niña Como se pasa jugando Y aquí Entra mucho sucio Es horrible 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 Mi decisión De comprar este mapo Fue porque Yo mapeaba Y tenía un mapo De estos Así que Tú le cambias La parte de abajo Y eso es lo que hace Regal Más en sucio Porque yo mapeaba Y el piso quedaba Super alqueroso Y sucio Y la niña Iba por el piso Y yo veía Que la nena Tenía Un montón de cochinero En los pies Yo decía ¿Qué es esto? Yo no puedo seguir así Y compré este mapo Y el mapo Me funciona bastante Obviamente Lo paso dos o tres veces Por la misma razón De que quiero que Mi niña Esté en un piso limpio Obligación de una madre Obviamente Y Perfecto Lo amo Me encanta Limpia súper bien Ahorita les voy a enseñar Un video Donde saque Toda esa agua sucia Y Verán Toda la cochinera Que salió de ese piso Entonces Aquí les voy a enseñar Que también puede limpiar Esquinas Porque esa esquina Estaba súper asquerosa Y con el mapo Tú coges todas las esquinas Y limpias súper bien Quita todas las Muy murero Entonces aquí estoy limpiando Porque tengo un escritorio Que por ahí me pasa Haciendo cositas Manualidades De cositas así Entonces Está perfecto Está perfecto Ese mapo Es divino Me encantó El agua sucia El agua limpia La divide Y puedes limpiar El mapo Cuando tú quieras Obviamente Lo bueno de tener El agua caliente Usar el agua caliente Es que el agua caliente Te limpia el mapo Tú puedes llenar La palta que está azul La palta llena De agua caliente Y te sale Todo el cochinero De ese mapo Limpias el mapo Y como verán Muchos tipos Verán Todo el cochinero de agua Que salió De ese mapo Entonces Para terminar este video Yo les doy comida A 5 o 6 De gatos Que vienen a comer Acá Les dejo comida siempre Hay uno que es el que está Un poquito más Trito Más Tú sabes Valito Y siempre viene a comer Entonces Para terminar el video Muchas gracias Por ver el video Suscribirse Y darle like